¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. ¡Acompáñanos! 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 Para que sepas que te quiero A mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Se encanto muy errado Que despierte mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Te voy a hacer De veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Pero que voy a hacer De veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Este es un regalo muy especial En una fecha importante Estamos llegando el grado de Dani El aplauso por favor para Dani Bueno, nos acomodamos Si quieren, así estamos bien Como les parece Así es Sí, como que giremos un poquito así ¿Sí? ¿Quién? Ellos Así es Así es Con muchísimo cariño Y vamos a ir con una canción Como para romper el hielo Listo Algo de parte de esa dama Y... Yo creo que en todas las madres Les va a pasar lo mismo Les va a pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran de un niño Una princesa hermosa flor Y ya después que la quieren tanto Y ya está cambia de opinión Y ya está cambia de opinión Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando acabo de ir a querer ¡El aplauso bien bonito que se escuche! Si un día si yo se viniera Vestida de blanco herrillo Recordé que soñaba Con que al nacer fuera un niño Por eso rezo y despido Al señor de gran poder Que el hombre que se lo lleve La hace para siempre querer ¡Echo aplauso bien bonito! Continuamos con ese grito grande para ti por favor ¡Echo! Pero toma así, toma así, toma así ¡Echo! ¡Ahí! ¿Estás listo, eh? ¡Ahí! Yo a veces una cosa Tengo algo que decir y yo sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Yo a veces una cosa No encuentro una palabra y ve esa rima cruzada Y se pone una rosa de loca Eres mi, ¿sabes una cosa? No sé ni desde cuando llegaste de mente Mi corazón se puso a cantar ¿Sabes una cosa? Te quiero, mi hermosa, y te entrego en una rosa La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida De gracias al cielo Por haberte conocido, por haberte conocido De gracias al cielo Y me levanto las estrellas Y yo quise a ti Cuanto te conocí ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? ¿De dónde quiere yo? ¿Qué sin ti me vuelvo? ¿Si estás loca? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? ¿Y eso para todas las mujeres divinas presentes de la noche? ¿Sí, señor? ¡Guarda mis trabadas en fresas! Al del banco de mujeres y tres guiones Se fueron consumiendo las botellas Y vieron que cantar mis canciones Y yo cante unas dos en condenas De pronto se me acerca un abanero Su perro le ha pintado con las ganas Me dijo que es un viejo compañero Que no habló mi presencia de las damas Le dije que nosotros simplemente Hablamos desde ahora que nos pagaron Que si ella opinaba diferente Se veía porque jamás nos traicionaron Hay que si ella opinaba diferente Se veía porque jamás nos traicionaron Y me dijo que yo soy uno de los seres ¿Quién más ha soportado los fracasos? Siempre me dejaron las mujeres Chocando y con el alma echando el abrazo Más nunca el reproche mis heridas Se tienen que sufrir cuando se van Las horas más hermosas Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de un nadar ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a morir en las cantinas? ¿Por qué no vamos a morir en las cantinas? Y vamos, no queremos olvidarlas ¿Por qué no vamos a morir en las cantinas? ¿Por qué no vamos a morir en las cantinas? ¿Por qué no vamos a morir en las cantinas? ¿Ya está? Es muy bien Que te abrigo y te respiro La mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus brazos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza Lo que siempre es de volver Caminemos siempre juntos y adelante Pues ya te debo Si la vida no es para Dios te juro Te prometo Que en mi corazón existes como tú Sabes mi cuento Toma mi mano con fuerza Lo que siempre es de volver Caminemos siempre juntos y adelante Vaya te llena Vaya te llena Vaya te llena Siempre juntos y adelante Vaya te llena Si la vida no es para Dios te juro Te prometo Que en mi corazón existes como tú Sale de mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sale de mi cuerpo Vamos a añadir el doctor Y las gallinas Cha, 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 cha ¡Besame! Si te muero señales con gusto Este día me aplauso mucho dichoso Si tú te encuentres gustosa Y tranquilo tu fiel corazón Hoy me refelicemos Si te muero querido me tuve Podemos solo ver en tu frente Con el mar y las conchas de amor ¡Más fuerte! ¡Más rápido! ¡Más fuerte! ¡Eso! ¡Sanme los pasos prohibidos! ¡A mirar tu lindos! ¡A mirar tu lindos! ¡Los dicen ahí! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Muy bien! Por aquí sonó perfecto Por aquí más o menos Vamos a hacerle Palma 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 toda su concentración, muy pendientes, quiero que todos nos fijemos en Dani en este momento, todos mirando a Dani, pero que en este momento, ella se va a prender, así despacitos que ve el mariachi, y va a pasar a bailar con nosotros, así que mucho ojo primero, no pimo, no pimo, un, dos, tres, mariachi, primera clase. Eso Dani, te lo aprendiste, más o menos, eso, estilo libre. El siguiente pasito, yo creo que ya te lo sabes, pero te lo vamos a enseñar de nuevo. Con las manos y la cintura, las manos y la cintura, va a ver la cadenita, va a ver la cinturita, nos pimo, nos pimo, y un, dos, tres, mariachi, primera clase. En este momento, recibimos con un fuerte aplauso, ¡A Dani! ¡Esta es la masa! Porque vienes a bailar con nosotros, pero no vienes solita, y saca cinco, cuatro, cuatro, amigas, cuatro, amigas, y vengan a bailar con el mariachi. Eso, ya sacamos, dos, ya faltan, tres, mariachi. Eso, esperanzas, esperanzas, vengan, vengan, no se hagan eso. Eso, me encanta, en este momento, Dani, hermosa, que me manejen a uno de esos mariachis para bailar. El que te hagas, el que te hagas, el que te hagas, el que te hagas, regalo, ven para allá, que es un nodo tuyo, ven para allá. Eso, me lo cuidas, por favor. Y ustedes cuatro, la última, que es cuando mariachi tiene penitencia aquí en la mitad. Listo, cada una me dice mariachi, a la una, a las dos. Y, ay, que fue yo, vienes conmigo a bailar el disco. Para tomar el mariachi de la cintura por detrás, para tomar el mariachi de la cintura por detrás, moviendo cinturita, moviendo cadenita, nos vimos, nos vimos, y un, dos, tres, cuatro. Seguro, ñoño, aquí está, esta noche me voy a ver, traen a la misera. Troncito y cercho, 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 troncito y cercho, cercho, escencho. Soy Listo, ahora, como ya se lo aprendieron, ya puedes pasar adelante. Ese es el paso Fabricio del mariachi. Mirando el mariachi al sol. Oigan, pero no están adelante, no están adelante. Bueno, mirad, ya se lo sacas, las manos en la cintura, las manos en la cintura, y van a imitar exactamente lo que es el mariachi, la que lo haga mejor, le regalo un mariachi, la que lo haga peor, le regalo a todos los mariachis. Eso, nos fuimos, nos fuimos, un, dos, tres, mariachi, primera clase. No, por ese pasito no quedó claro, ese no quedó claro. Toco repetirlo. No más, no más. Eso, el aplauso, por favor, para esta hermosa familia. Bueno, ahí, eso es un homenaje que quería hacer esa bella mamita que tienes, esa familia entera. Te hacemos entrega de una linda postal para que siempre te acuerdes de esa fecha, por supuesto. Y también te hacemos entrega de un recordatorio, este bonito MOOC, para que el aplauso para nuestra administradora de empresas. No siendo más, de esta manera se despide el mariachi, Dios los bendiga. Cuídense mucho y chava, chava, el aplauso para el mariachi. Así que en la otra, por supuesto, va a haber una última canción que deseas escuchar, familia. De pronto que aquí la homenajeada que se la escucha, tenemos canciones bien bonitas. Algo para declarar a ella, Motivos, Hermoso Cariño, El Camino de la Vida. O, otra canción especial que deseas escuchar tú. De Cristian Nodal tenemos Adiós Amor. O, Adiós Amor. Pero antes, pero antes. Uy, bien, bien, bien. Vamos con unas palabritas que faltan las palabras importantes aquí. ¿Qué digo yo? ¿La mamá quiere hablar? Yo creo que sí. ¿No? Alguien del público desea hablar, está que se habla. ¿Quiere expresarse en este momento que hable ahora o que calle para siempre? Papá. ¿Quién? El papá. El papá. Abuelo. Papá habla en qué verdad. Nos vas a regalar unas palabras, ¿listo? Muy bueno. Sí, 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 sí. Las palabras. No, las palabras es maravilloso. Gracias a tu gran compañero, el mariachi. Pero, desde luego, la felicitaciones es para Daniela. Y, desde luego, la compañía de ustedes. Vamos a ver si tocan una buena que viene a la ciudad. Una que le va a rellenar. ¿Qué es lo que va a rellenar? 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 Uy. ¿Qué es lo que va a rellenar? Eso, y si no va a rellenar, pa' que Daniela y Biblia, si sea con agua. ¡Adiós! Miro a tus ojos y no eres feliz, y tu mirada no puede mentir. No tiene caso continuar así, si no me amas, es mejor para ir. Desde hace tiempo ya nadar, pa' que no eres la misma y vendrás. No sé que Dios te podría jurar. Cuanto te quises y te pierdo todavía. No dice... ¡Adiós, amor! Creeré, mi décima chatra, que sería fatal A ti, amor, tengo ir, de ti, el amor y de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como no de perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Y hoy nos vemos de regla y un aplauso a la mami Adiós, amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me decima chatra, que sería fatal Adiós, amor, yo fui de ti El amor y de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como no de perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Y el aplauso bonito, yo lo te diga, cuídense mucho Y la acuerde seguidnos en las realizaciones Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales Facebook, YouTube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en YouTube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar